Tenemos acá a Javiercito Milei Y dice el título El Papa Francisco dice cosas horribles Quiero señalar algo Quiero señalar algo Muchos me dijeron Y salieron a criticarme Muchos católicos Salieron a criticarme en comentarios Porque supuestamente no reacciono A las palabras de Javier Milei Contra el Papa Francisco Esto que vamos a ver ahora Es reciente ¿Cuánto tiempo tiene? No les miento ¿Cuánto tiempo tiene? Cinco días ¿Está bien? El video que se hizo viral Tenía tres años Y hace tres años Cuando salió ese video De Javier Milei En el programa de Viviana Canosa Hablando del Papa Y haciendo un exégesis de las escrituras Un tanto extrañas En ese momento Yo como protestante Salía a responder el video Y dije Campeón Vos podés ser un genio en economía Pero la verdad Que sos bastante bruto A la hora de interpretar las escrituras Entonces Quiero recordar eso Porque hay un montón de católicos Que Ah pero a qué No decís nada Ahora de esto No, no Genio Lo que pasa es que ahora Vos te estás enterando Que Milei dijo esas cosas Pero fue hace tres años Y al día siguiente De haberlo dicho Porque yo seguía el programa De Viviana Canosa Yo lo respondí ¿Está bien? Yo lo respondí Lo respondí encima Como evangélico Diciendo Campeón Yo no soy católico Pero lo que estás diciendo Es una burrada Acá hay varios Que están diciendo De que se acuerdan De que De que lo vieron Y demás Este ahora Es reciente Ahora También tengo que decir algo Muchachos El otro día Se organizó Los curas villeros Organizaron Una misa A favor del Papa Francisco Por las palabras De Javier Milei Al Papa Francisco Hay cosas que no entiendo Del proceder De algunos Sacerdotes Tengo que ser honesto No lo entiendo Qué casualidad Milei no es santo De mi devoción Por favor Para nada Pero no parece Mucha casualidad Que ahora que estamos En épocas de elecciones Estos sacerdotes Salgan A hacer una misa A favor del Papa Francisco Contra las palabras De Milei Cuando esas palabras Fueron dichas Hace tres años ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? No entiendo eso ¿Por qué no lo hicieron antes? Yo no puedo entender Cómo Es que Esos mismos O algunos De esos mismos sacerdotes Que estuvieron En la misa A favor del Papa Francisco Criticando a Milei Cómo también No hacen Un reproche público Si es que Capaz que lo hicieron Y yo lo desconozco Ojo A las políticas De este gobierno Que en definitiva Fueron aquellas Que hicieron Que el aborto Sea legal En nuestro país Están Esos sacerdotes Están Apoyando Un gobierno Que legalizó El aborto En nuestro país Muchachos Sentido Común Reitero Ya cuando yo Era evangélico Ya criticaba a Milei Porque Milei Puede ser un genio En economía Cuando habla de economía Me siento y escucho Porque no tengo Absolutamente nada Para decir Ahora Ya como evangélico Yo decía Milei es un burro A la hora de interpretar Las escrituras Porque lo es muchachos Porque lo es Milei no es santo De mi devoción Creo que de los candidatos Que hay Es la mejor opción La menos peor Al menos Si Creo que es la menos peor Al menos De los candidatos Que hay en Argentina Hoy para votarlo Es la menos peor Si Estás en todo De acuerdo con Milei En absoluto Para nada Y ya he hecho videos Hasta el cansancio De las cosas En las que estoy En desacuerdo Con Javier Milei Habiendo dicho eso Muchachos Con todo respeto Digo Pero hacer una misa A favor del Papa Francisco Condenando las palabras De Javier Milei Palabras que las dijo Hace tres años En épocas de elecciones Me parece demasiado hipócrita Muchachos Con todo respeto Me parece demasiado hipócrita Me parece también Demasiado hipócrita Porque esos mismos sacerdotes Son los que muestran Una cercanía Con el mismo gobierno Que legalizó el aborto En nuestro país Que alguien Me explique Que alguien Me explique Cómo pueden Rasgarse las vestiduras Contra Javier Milei Y apoyan A un gobierno Que legalizó El aborto ¿Alguien me puede Explicar eso? Cómo funciona? No lo entiendo Te soy honesto Cuando vi esa misa Yo me rasgué Las vestiduras Porque digo Muchachos Es muy evidente Dejen de ser Actores políticos Y ocúpense En la fe De la iglesia Con todo respeto Lo digo Y yo soy Además Un bebé de pecho En la fe católica Soy un bebé de pecho En la fe católica Pero eso Es demasiada hipocresía Es demasiada hipocresía Esa misa Que se hizo Al favor del Papa Francisco Condenando las palabras De Milei Que me parecen Terribles Me parecen malas Y me parecen De que están Fundamentadas En una burrada Me parece Que están Fundamentadas En una burrada Porque lo que Milei Opinó Respecto al Papa Me pareció Una burrada Tratando de justificarlo Con la Biblia Me pareció Una burrada Habiendo dicho eso Me parece Demasiado hipócrita Que muchos De los que estaban ahí Eran los mismos Que estaban En una misa Que hicieron A favor de Cristina Kirchner Quien Trabajó Para legalizar El aborto Quien Es condenada Como chorra En nuestro país Como ladrona En nuestro país Y a su vez Algunos De esos curas Villeros Que formaron Parte De esa misa Estaban hablando En inclusivo Decime Que hace un sacerdote Hablando en inclusivo Alguien me puede Explicar Que hace un sacerdote Hablando en inclusivo Entonces Está todo Re bien Muchachos Está todo Muy pero muy bien Pero seamos objetivos Mi ley Dijo algo que está mal Si Es condenable Si Lo justifica Mediante Una exégesis Bruta Si Está Fundamentando Todas sus creencias En una burrada Si Si Ahora Que los sacerdotes También actuaron Hipócritamente Si Si Muchachos Los que estaban Haciendo esa misa Hablaban en inclusivo Cracks Habiendo dicho eso Habiendo dicho eso Vamos a reaccionar Las nuevas palabras De Javier Miray Contra el Papa Francisco Está bien Que reitero Uno como católico No tiene la obligación De absolutamente todo Defender al Papa Francisco O a cualquier Papa Si Si un Papa Se manda a una macana Públicamente Uno no tiene que tratar De meterla debajo De la almohada Como diciendo Bueno Acá no pasó nada Y Y en otras cosas Si somos objetivos Y juzgamos Esto No, no, no Si hay algo Que está mal Uno no es que va a salir A juzgar O a condenar A un Papa Lejos esté De cada uno de nosotros Como católicos Dado que Hay una autoridad Puesta por Dios Como decía David ¿Cómo voy a levantar Mi mano Contra el ungido Del Señor Hablando de Saúl Una persona perversa Pero que había sido Puesta por Dios Entonces Más aún los católicos Los católicos No podemos tomarnos Ciertas atribuciones Ante las autoridades Puestas por el mismísimo Dios Ahora Eso no quiere decir Que uno tenga que hacer La vista gorda Respecto a cosas Que pueden Estar haciéndose mal Con esto estoy diciendo Que el Papa Francisco Está haciendo cosas malas No Yo lo que estoy diciendo Es que el católico No tiene la obligación De justificar lo injustificable ¿Está bien? Pero uno tiene que Ante un determinado hecho Una mirada objetiva Ese al menos siempre ha sido El proceder de este espacio ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió mi punto? ¿Se entendió mi postura? Para que Nadie me Me tergiverse Ni los de un lado Ni los del otro ¿Se entendió mi postura? Bien Vamos a las palabras De Javier Milay A ver qué fue lo que dijo Javier Milay Ahora sigo Como le está dando Ahora sigo con las preguntas Pero para Quiero avanzar Tenemos dos Ahora voy Ahora voy A ver Creo que está Sí Está más Más adelantado Tengo 250 videos Un segundo A ver El Papa Francisco Hablando sobre las nuevas derechas Es de hace un tiempo Uy ya te cambia la cara Es tremendo Como A ver dale Dale Síndrome 1933 A este video También lo reaccionamos Puedes poner la canción Nadie te ama como yo Martin Valverde Te va a impresionar Giovanni Querido Te mando un fuerte abrazo Vamos a cerrar con esa canción Querido Saludos Santi Pero el Papa Ha dicho muchas cosas Que yo no comparto Pero mi fe sigue firme Totalmente Osvaldo Total Y completamente Total y completamente Este video que van a mostrar Este video que van a mostrar Es una entrevista Que le hicieron al Papa Francisco Hace tres meses Ponele Yo tengo un video Donde Muestro la entrevista Completa Y muestro Cómo lo están sacando De contexto Reitero Tengo una obligación En justificar lo injustificable No Si el Papa Francisco Hace algo que está mal Y es evidente Ante todos De que está mal El católico No tiene obligación De justificar lo injustificable Y es más Estaría mal que uno Haga la vista gorda Haciéndose como el que no ve No Eso estaría mal Ahora También hay que reconocer Que esta entrevista Que vamos a ver ahora Del Papa Francisco Está sacada de contexto Y tengo un video Explicándolo Punto por punto Señores Es más A la persona El canal Que es A fin Político A Javier Milei A ese canal Que fue el que Viralizó esta entrevista Y particularmente Estas palabras Del Papa Francisco Que supuestamente Apuntan contra Javier Milei Yo lo invité A discutir Lo invité a debatir Un silencio absoluto ¿Por qué? Porque está sacado De contexto Yo lo mostré No sé cuántos Lo vieron en ese video Lo pueden buscar Todavía está colgado Acá en nuestro canal Yo lo mostré Cómo lo sacan de contexto Que narra un poquito El internismo tremendo Que había en Alemania Después del final Del gobierno Weimar Y cómo no encontraban Quien llevara adelante Las cosas Y fue Von Pappen El responsable de esto Que presentó Un político nuevo Que hablaba lindo Que sedujo a la gente Se llamaba Adolfo Y todo el mundo Bueno, probemos con este Que nadie lo conoce No conocemos sus raíces No conocemos su convicción Y todos votaron a Adolfito Y así terminamos Yo le tengo miedo A los salvadores sin historia ¿Lo dice por Argentina? Por todo el mundo Cuando se viene un salvador sin historia Sospecha No está hablando de Javier Milei Cuando vos ves la entrevista entera No está hablando de Javier Milei Agarró la mosca La mosca de vuelta La mosca ¿Qué te pasa con esto? No habla Es más Cuando Y vean ese video El que yo hice Van a ver Como creo que es en otra entrevista Donde también No sé si es en otra o en esta misma No, en esta Es en esta En esta misma entrevista Donde El Papa Francisco Particularmente Al que le está pegando Al parecer Es a Sergio Massa Que dice Aquellos que saltan De un lado al otro De un lado al otro Javier Milei no puede ser Porque es un outsider Es una persona Que aparece recién Entonces Primero Esto es una opinión Del Papa Francisco Que me parece Que es apropiada Apropiada A la luz de la historia Es apropiada Eso quiere decir De que Javier Milei Es Un Equivalente A Adolfito No, en absoluto Para nada Pero es que eso No lo dice El Papa Francisco Lo quisieron Plantar De esa manera Porque vende Esa noticia vende ¿No? Hablaba de vos Para ser justos también ¿No? Hablaba en general Muchos lo asociaron con vos Y después Si fue más específico Y esto es Absolutamente violento No No dijo eso No fue más específico Yo lo muestro en un video No fue más específico Está hablando Evidentemente de otra persona ¿Por qué no agarran Y dicen que esto es violento? Esto es violencia Si a mí no me gusta Nada Lo a Adolfito No me parece Es decir Esto es violencia Esto es violencia Y él está muy involucrado Con la política argentina ¿Sí? Con lo cual es Un ataque directamente Hacia una persona O sea, hacia mi persona No hay razones Para pensar eso Vos le dijiste maligno ¿No? Él maligno Algo así Hace mucho Bueno, digamos Él, digamos No se queda atrás Que las cosas horribles Que dice Pero para Si vos sos presidente Él es el papa ¿Cómo hace? Tendrá el mismo Trato que tiene Todo jefe de estado Y se lo respetará Por eso Con el elemento adicional Que es el líder espiritual De los católicos Claro De 1200 millones de católicos Bueno, está bien Digamos O sea Y yo estoy negando eso En realidad No, no No te estoy atacando Te digo De hecho, digamos O sea Yo soy mucho más educado Para con él Que él Para conmigo ¿No? Te dijiste El maligno O algo así Como fue El representante Lo que dije Es que él Levanta Y propone ideas Que de hecho Están en contradicción Con las sagradas escrituras Y acá es donde viene La burrada Porque vos podés No estar de acuerdo Con la forma De proceder de Francisco Y hay un montón De católicos Que también no están De acuerdo con eso Ahora Pretender justificar Una idea Basándose en las escrituras A través de la exégesis Que hace Javier Milley Esa es la burrada Vos simplemente Javier Milley Se podría haber quedado Con que No me gusta Y es más Condeno el proceder Que tiene el Papa Francisco Respecto a ciertas Relaciones que puede tener Con algunos líderes Del mundo De ciertos países Dictadores Y cosas por el estilo Bien Es una opinión de él Y me parece Que es válida Porque uno no va a censurar Las opiniones De otras personas Cuando se comunican Con respeto Ahora Otra cosa Es pretender Decirte que El Papa Es el representante Del maligno en la tierra Justificado en las escrituras No campeón Sentate acá Y de la misma forma Que uno Se puede sentar Oyendo una cátedra De economía aplicada De Javier Milley Porque no podemos decir nada O yo al menos Que no soy formado En la economía Sentate acá Que te explico ¿Qué quiere decir la Biblia Genio? Acá es donde viene La burrada De Javier Milley Sí, sí, sí Lo vi todo Hoy dijiste además Javier En una entrevista Perdón que me meta Que el Papa Sí, en una entrevista Que está en internet Que el Papa defiende ideas Que están vinculadas Al asesinato O algo así Dijiste ¿Puedo ser? ¿Por qué dijiste eso? No, no, no No dije el asesinato Dije que van contra Las sagradas escrituras La justicia social Digamos Lo que promueve Es el robo Y el trato desigual Frente a la ley Entonces Acá viene el problema De la justicia social Y La iglesia va a defender La justicia social Pero lo primero Que tenemos que preguntarnos Es La idea de justicia social Que defiende la iglesia ¿Es lo que Javier Milley Ataca como justicia social? ¿Es equivalente Simplemente por el nombre? ¿Vieron cuando vos Te enfrentás a un ateo Que te suele decir Ah, yo no creo en Dios En los dioses ¿Por qué? Porque estos dioses Son así, 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 así Y vos cuando Te empiezas a describir Lo que es Ese Dios Que tiene en mente El ateo Y que no cree Vos decís Pero yo tampoco creo En ese Dios Acá me parece Que pasa algo similar Javier Milley Tiene un concepto Respecto a la justicia social Que no es necesariamente El mismo concepto Que tiene la iglesia católica Ahora También entiendo Que a causa De su liberalismo Va a estar en contra Del concepto De justicia social Que tiene la iglesia Y ahí, bueno Podríamos debatirlo Pero llamar a que Todos aquellos Que piensan Distinto a Javier Milley Y que conciben Una idea de justicia social Son personas Que promueven O son de alguna manera Cómplices Del robo El atropello El asesinato Y cosas por el estilo Eso es delirio De grandeza Muchachos Eso es un delirio Genio Eso es un delirio Pensar de esa manera Es delirante Porque la pregunta Es cuál es la razón Por la que se cree En la justicia social Y ahí van a ver Va a haber un fundamento Filosófico Anclado en la dignidad Del hombre Por causa De creencias Teológicas Dios nos crea A su imagen Y semejanza Que se van a imponer Por sobre cualquier idea liberal Y eso va contra los Contra los diez mandamientos Ok Salvo que Digamos Los quiera reescribir Para hacer los diez mandamientos Peronistas Ahora vuelvo Acá vamos a ir A la entrevista Que le hizo Tucker Carson A Javier Milley Presten atención Es un papa Donde tiene Fuerte injerencia Política Ha demostrado Además Una gran afinidad Con dictadores Como Castro O como Con Maduro Esto es algo Que yo Quisiera preguntarle Al papa Francisco O A algún Cercano al papa Francisco Acá también Uno tiene que ser Objetivo Muchachos Primero Dado que Uno como católico Respeta Y reconoce La autoridad El lugar Que le corresponde Al papa Uno no va a atacar Eso enseña las escrituras Uno no va a atacar No va a presuponer Va a preguntar Primero Va a preguntar Con buena fe Porque de esa manera Vos tenés que corresponder Con tus autoridades Las autoridades Puestas por Dios Vas con buena fe A preguntar Entonces vos no vas a atacar Vas a preguntar Sin presuponer nada Una pregunta honesta Bien Disculpe ¿Cuál es la razón Por la que tiene Relación con estas personas Con estos dictadores? ¿Cuál es esa razón? Porque puede haber Una razón Que esté detrás Que nosotros No conocemos Y que justifique Dicha relación Por dar un ejemplo Alguien una vez Me dijo a mí Alguien una vez Me dijo El papa no puede salir A condenar El comunismo En China ¿Por qué? Porque hay un montón De católicos Viviendo en China Y por sobre todas las cosas Él tiene que cuidar La integridad De su pueblo Como líder Del pueblo de Dios En la tierra Dejado a cargo Por el mismísimo Cristo Tiene que velar Por las almas De los católicos Por ende No puede salir A combatir Cara a cara En este caso A ciertos dictadores Porque esos dictadores Pueden tomar represalia Con los católicos En sus países Y eso Sería un actuar imprudente Y esa respuesta Esa respuesta A mí me parece Extraordinaria Ahora No quiere decir Que esa sea la respuesta Del por qué Es que el papa Francisco Tiene cierta relación Con algunas personas Que cuando vos ves Cómo actúan Y cuáles son sus políticas La verdad es que Dejan mucho que desear Que son dictadores Pero si esa llegara A ser la respuesta Si el papa En algún momento dijera Mira Lo que pasa es que Yo por sobre todas las cosas Tengo que velar Por el alma de los católicos Y no puedo actuar De la forma En la que muchos Pretenden que yo actúe ¿Por qué? Porque por detrás Está pasando esto 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 A las puertas cerradas Yo estoy charlando Y discutiendo Esto 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 Y estas cosas Con estos representantes Les estoy pidiendo Que Recapaciten Respecto a esto 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 Y esto No en un tema No en un tema personal Sino respecto A su relación Con la iglesia Puede haber Todo un trabajo Detrás Que uno Desconoce Que se está Llevando a cabo Desde las sombras Y que simplemente Hacemos de esta fe Totalmente Totalmente Un pasado Un pasado Un pasado Una historia Y que promueven ideas Que van En contra De lo que la fe católica Profesa ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Con buena fe Uno tiene que ir Y preguntar Más vale que sí No te podés O sea Quedar como si nada pasa No en absoluto No podemos atentar Contra nuestra conciencia No Pero también hay que hacerlo Con buena fe ¿Por qué hace esto? Porque necesito saber Cuál es la razón Seguramente hay una razón Y necesito conocerla ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? A mí Eso Eso Me parece Que Mira Este humilde espacio No llega a ningún lugar Yo sé de que no es de gran importancia Este humilde espacio Somos simplemente Un canal de YouTube Pero si de alguna manera Mis palabras Pudiesen llegar A personas cercanas al Papa Yo con mi Desde el humilde lugar En donde me encuentro Yo lo que le diría es Che Si es que ya no existe Y yo no lo conozco Capaz que existe Y yo no lo conozco Che ¿Por qué no salen A responder estas preguntas? Me encantaría un video Donde alguien le pregunte Disculpe su santidad Mire Estas personas Que usted está ordenando Tienen este pasado Tienen este pasado Este pasado Dijeron estas cosas Promueven estas cosas Y usted las está nombrando En cargos importantes O Respecto a Relaciones con dictadores ¿No? En este caso Che Vemos que Usted tiene cierta afinidad Con estas personas Estas personas Y hay a muchos católicos Que Esto La verdad Que Los está tomando Por sorpresa Y Les gustaría saber Cuál es la razón Honestamente hablando Cuál es la razón Cuál es la razón Y me gustaría Que En el tiempo Que necesite Que explique Cuál es la razón Hasta donde pueda Porque seguramente Hay cosas que no puede explicar Y es más que válido Aquel que no lo entienda Es porque vive dentro De un zapato Obvio que no puede Explicar públicamente Absolutamente todo Hay cosas que son privadas Y está muy bien Pero me gustaría Que 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 alguien Le haga esta pregunta Porque Me parece que Traería mucha calma A un gran público católico Traería mucha calma Porque Hay personas Que están predispuestas A tirar hate Lo entiendo Y esas personas Creo que actúan Terriblemente mal Pero hay otras personas Que se hacen estas preguntas Honestamente Otorgando el beneficio De la duda A causa de Quién es el Papa A causa del lugar Que ocupa el Papa Entonces Creo que como católico Siempre Tiene que Estar en primer lugar La buena fe Sabiendo que es una persona Puesta por Dios Bien Entonces en buena fe Le pregunto Ante mi ignorancia Que seguramente es ignorancia ¿Por qué hizo esto? Y que en la medida En la que lo pueda responder Que lo responda Me encantaría Alguien Alguien tiene que estar Del otro lado Que de alguna manera Le llegue esta idea ¿Se entiende? ¿Se entiende Lo que quiero decir? Porque me parece que Tanto de un lado Como los que tratan De justificar lo injustificable Como del otro Los que únicamente Son haters Creo que ambos Extremos Están mal Son condenables Ambos extremos Son condenables Uno como católico Tiene que ser prudente Y en esa prudencia Tiene que actuar Como corresponde Y esta me parece Que es una forma Sabia De actuar ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo Mi punto? ¿Se está entendiendo Mi punto? No, Bullrich Es imbotable Bullrich Con todo respeto Es imbotable Bullrich ¿Se está entendiendo Mi punto, no? Porque no quiero Que nadie me saque De contexto Porque sé que es Un tema candente Es decir Está del lado De dictaduras sangrientas Está de parte O del lado De dictaduras sangrientas Bueno, eso lo tenés Que demostrar ¿Qué querés decir Con está de lado? Simplemente porque Se juntan Se junta Con ciertas personas A conversar No quiere decir Que está del lado de Eso es una Conclusión Bastante apresurada Sí, y Fidel Castro También era otro asesino Sí, exacto Sí Tiene afinidad Por los comunistas asesinos De hecho No los condena Es decir Es bastante Condescendiente Con ellos Condenarlo No quiere decir No condenarlo No condenarlo No quiere decir Ser condescendiente Reitero Condenar públicamente Primero Hay veces que Se espera del Papa Por parte del no católico Se espera que El Papa Actúe de determinada manera Cuando Reitero El Papa Principalmente Tiene como función Velar por las almas Del pueblo de Dios Ser líder De la iglesia Como tal Un líder religioso Entonces Vos no le podés exigir Que actúe De una forma Que es Obvia Para Un presidente De una nación No Es un obispo De Cristo Por ende Hay otras Urgencias Hay otro proceder No le podemos No lo podemos poner No puede ser un equivalente Con el presidente De Estados Unidos Porque no lo es ¿Está bien? Entonces no quiere decir Que está del lado de En absoluto Y es también Condescendiente Con la dictadura Venezolana Es decir Él es condescendiente Con todos Los de izquierdas Aún cuando sean Verdaderos criminales Bueno Ahí escuchábamos A Javier A mí me parece Que Javier Milei Es muy Es un atrevido Es un atrevido Noven Este es el video El famoso video Que se hizo viral Este video Tiene tres años No sé si no es mucho Lo del Papa No No El Papa Si lo voy a decir De frente Es el representante Del maligno En la tierra Ocupando el trono De la casa de Dios Vos sabías que El Papa Impulsa el comunismo No campeón No impulsa el comunismo Acá es donde viene El sesgo Milei No genio Doctrina social De la iglesia No es equivalente A comunismo Como tal No lo es No es Lo que pasa es que Todas formas de Pensar en lo social Cuando cualquier persona En cualquier contexto Piensa en términos sociales Para Javier Milei Eso es comunismo Es comunista No Crack Titán Salí de la botella En la que te encontrás Con todo respeto Que le puedo llegar a tener A una persona Que tiene El grado académico En ciencias económicas Como lo sos vos Javi Campeón Tenés que salir De esa botella En la que te encontrás En estos temas Porque para muchas cosas Podés ser un crack Pero cuando te metes En temas de fe Campeón Vivís dentro de un zapato Con todo respeto lo digo Pero esto es una burrada Lo que está diciendo Decir que la doctrina social De la iglesia Es equivalente a comunismo Es ignorancia pura Está flojo de datos Javier Milei En esto A mí me parece Javier Milei Que es muy técnico Me parece que es un tipo Muy cuidado En cuanto a lo teórico ¿Por qué Actúa de esta manera Contra la iglesia católica? ¿Por qué No sos más técnico A la hora de hablar? Es una burrada Lo que está diciendo Con todos los desastres Que causó Y eso va contra Las propias sagradas escrituras Anda Puedo dejar de preguntar Bueno Ahí utiliza el ejemplo De La tentación de Jesús Satanás Diciendo Bueno De que Le iba a otorgar Todos los reinos De la tierra Y cosas por el estilo Es verdaderamente Una burrada Es una Es una burrada Entonces A mí me parece Que acá Acá lo que mancha Todo esto Es la política Porque estamos En tiempos políticos Donde Decir todas estas cosas Garpan un montón Garpan un montón Yo no soy Yo no soy O sea Un fan ciego Del Papa Francisco En el sentido De que Yo trato de ser Objetivo Con todo Y con todos Entonces Como católico No me veo En la obligación De Si el Papa Francisco Hace algo que está mal De justificar lo injustificable No Si es evidente Que algo se hizo mal Yo no tengo ningún problema En decir Che mirá Me parece que esto es incorrecto Me parece que está mal ¿Por qué? Porque como católico No hay esa exigencia No existe esa exigencia De mirar para el otro lado De hecho Eso sería deshonesto Ahora En este punto Titán Estás meando fuera El tarro Mal Es mi humilde punto de vista No hay otra vez que está mal